Hola a todos, como veis hoy ya empezamos directamente con la cámara que os traemos y hoy toca otra vez vídeo sobre una cámara y una cámara muy especial que también me pedisteis muchísimo, que son las Xiaomi o más bien las G las cámaras G que me pedisteis muchísimo, pues hoy os traigo una cámara que acaba de salir y como la empresa me la envió, pues hoy os traigo cámaras yo siempre os digo, yo analizo todas las cámaras que queráis pero me las tienen que dejar, yo no puedo comprarme todas las cámaras entonces en este caso me la dejó la empresa de G y es la G Discovery, una cámara muy sencilla y muy básica que tiene que ver mucho con la filosofía de este canal muy económica, muy simple, muy minimalista por así decirlo porque va a estar al alcance de muchos bolsillos y no se va a quedar atrás en cuanto a calidad y prestaciones bien, pues esta cámara es una cámara igual a las demás G, pero por fuera solo antes de nada deciros cuánto cuesta, cuesta unos 46 euros, muy poco en Amazon os voy a dejar un link en la descripción y si os quedáis hasta el final del vídeo os doy un código del 10% de descuento para que os cueste aún menos como veis sí, es muy barata para el precio de salida porque acaba de salir hace unas semanas porque también a las cámaras cuando van avanzando el tiempo una vez que salieron al mercado, pues van bajando de precio pues esta ya cuesta esto, imaginaros dentro de unos meses cuando baje y las venden en otras tiendas, etc. así que, como veis, muy económica ¿y qué pasa? pues bueno, para que sea tan económica y grave decentemente, pues hay que recortar de muchos lados por ejemplo, el paquete el paquete es una caja muy pequeña yo la cámara cuando abrí el paquete pues quedé flipando porque no era nada no era, era más pequeña que la caja de un móvil y dije, pero aquí viene la cámara hombre, pues sí, porque solo viene la cámara solo lo que tengo aquí y más un folleto de un libro de instrucciones que es muy útil para saber utilizarla y aprovecharla al máximo, como siempre digo y después un cable micro USB para cargarla por aquí, como veis ni siquiera doble batería, ni tarjeta, ni nada y eso es lo que trae la cámara pero ¿qué pasa? está bien que hagan esto porque después nosotros nos fabricamos nuestros soportes no hace falta también siempre que nos los den o también los podemos comprar aparte, etc. antes de nada, no asustaros porque para esta cámara podemos utilizar todos los soportes de la G4K+, G4K y G-Lite así que buscamos por ahí un pack de accesorios con carcasas y todo y ya podemos utilizarla perfectamente con nuestra G-Discovery yo lo que hice fue imprimirme un frame ya que no quería comprarme tampoco y no quería pegarle cinta aislante ni nada para no estropearla cuando hiciese la review que la tengo bastante impecable aún le tengo el plástico de detrás y todo pues lo que hice fue imprimirme una impresora 3D un frame para una G4K entonces cogí y me metí en una página de modelados 3D que se llama Think Diverse os voy a dejar en la descripción el modelado 3D que utilicé lo puse a imprimir y bueno, no es muy resistente pero bueno, para hacer las comparativas y usar durante un par de semanas pues me sirvió ahora pues me plantearé comprar ya un kit de carcasa sumergible frame y algo más para esta cámara y por si en el futuro tengo las otras Gs como siempre digo esto no es una review típica de YouTube técnica de esto que te dicen cuánto graba no sé qué, no sé cuánto no, eso si queréis en el enlace de compra de Amazon viene todo muy bien explicado y a cuántos frames graba y a cuántas resoluciones y a cuántas tal vamos a decir yo os voy a contar lo básico esta cámara monta un sensor Sony IMX179 de 8 megapíxeles las fotos las hace 16 pero bueno inventando información así que con tal de que las hagamos a 8 llega lo bueno de los 8 megapíxeles del sensor que no es lo mismo que las fotos repito es que si podemos grabar en 4K real ¿qué pasa? que no llega a los 25 frames para ver la imagen fluida así que ya os olvidar del 4K yo soy un fotógrafo y filmmaker profesional y no uso el 4K para nada así que podéis grabar a 2.7K que ya es una resolución pues bastante óptima a 30 frames o a 1080 a 60 eso sí si queremos hacer slow motion nos vamos a quedar en 90 no a 120 en HD solo y bueno aparte del sensor también tiene un focal una focal muy abierta para capturar luz y no meter ruido ni ni sacrificar otros factores tiene una focal de 2.4 muy abierta para y eso es algo que mejora notablemente la imagen después también deciros que tiene muchísimos muchísimas opciones muchísimas herramientas para configurar podemos hacer muchas cosas con la cámara podemos cambiar el modo de grabación de NTSC a PAL podemos programar la cámara para que se bloquee para que se apague la pantalla para que quede encendida todo el rato podemos bloquear la pantalla manualmente apagar el micro en el micro poner la fecha como gota de agua en los vídeos o sea tiene muchas opciones y la pantalla por cierto para manejarte con estas opciones es táctil un táctil que funciona bastante bien el scroll para bajar y subir con el dedo pues no va como un móvil pero yo creo que el pulsar hasta lo detecta mejor que la GoPro también es cierto que la GoPro 05 es sumergible con la pantalla táctil y ya está pero bueno yo estoy muy contento la batería la batería que trae pues como veis por arriba solo tiene el botón el altavoz el micro y una led ya no tiene más botones la batería viene por debajo es bastante pequeña es de exactamente 900 mil amperios algo que parece poco pero yo la puse a grabar con la pantalla encendida y me duró una hora y 46 minutos de grabación con la pantalla encendida después lo probé con la pantalla apagada y solo duró dos minutos más pero es que casi a las dos horas con una batería muy pequeña y grabando 1080 y a 50 fotogramas por segundo que la cámara estaba caliente pero yo estuvo casi las dos horas así que yo creo que está perfectamente lamentablemente la batería no vas a poder usar las de las otras la 4k light y 4k plus y 4k secas pero bueno vendrán ya baterías extra para esta cámara solo hay que buscarlas o esperar a que salgan ya que la cámara acaba de salir bueno eso muy simple por los lados aquí ya veis la ranura acepta tarjetas microSD de hasta 128 gigas y eso a mi me gusta mucho evidentemente tiene wifi y bluetooth para conectar nuestro móvil con una app de G que la app está genial está muy bien trabajada muy bien diseñada sirve para todas las cámaras G solo tienes que encender el wifi conectarte el wifi de la cámara con una contraseña que te da ya la cámara y bajarte la aplicación de G como os digo elegir vuestra cámara ya sea que tengáis esto u otras y poneros a funcionar muy fácil muy limpio funciona todo muy bien ahora si la calidad de imagen bueno aparte de que no tenemos estabilizador como tiene la Gero 5 graba muy 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 bien lleve una sorpresa muy grande para lo que cuesta esta cámara para lo plasticosa que es digamos y lo pequeña y lo simple graba muy bien ya veis estáis viendo ahora imágenes no tiene aberraciones no mete mucho ruido graba muy bien en ambientes nocturnos le da un repaso a ver crea mucho ruido y tal pero se adapta muy bien a situaciones nocturnas en ese aspecto le da un repaso a la Gero 5 y yo muy contento debe de ser a ver el sensor Sony 28GB funciona muy bien la focal 2.4 también y todo esto pues hace que la imagen sea una buena imagen que nos unos colores pues muy reales sin estar exagerados ahí super saturados no no son unos colores reales sin contrastes una buena imagen decente que es lo mínimo que podemos pedir e incluso más digamos esto está más que aprobado por mí así que y no hace falta que lo diga yo ya lo estáis viendo vosotros en las imágenes así que poco más que decir ahora sí que creo que es yo lo más importante del vídeo junto con ya solo las tomas de la propia cámara es compararla con la Gero 5 la referencia aunque la referencia ahora mismo sería la Gero 6 pero bueno yo tengo la Gero 5 no la Gero 6 vale y como estáis viendo pues una imagen muy parecida el campo de visión dicen que es de 150 grados y la de la GoPro 170 pero bueno esto es muy relativo respecto al factor de conversión de la lente con respecto al sensor así que yo ahí no me meto os pongo unas imágenes al lado de otras y vosotros llegáis a vuestras propias conclusiones que creo que van a ser positivas por último el audio que sé que muchos nos importa aunque las cámaras de acción no deben estar preparadas para el audio ya que le pones una carcasa y se escucha mal pero bueno aquí os dejo un fragmento donde se escucha elementos naturales de audio como es un perro ladrando y eso es todo con respeto a esta cámara quiero que no se me queda nada si tenéis alguna pregunta dejadlo en los comentarios como os dije al principio podéis comprar esta cámara con un cupón descuento que os dejo en la descripción lo copiáis y cuando vayáis a pagar con Amazon justo antes lo ponéis y se os descuentan el 10% que el 10% de 45,99 que es lo que vale pues son 4,6 euros que aún se queda aún más baratas es casi vale casi 40 euros la cámara algo que está muy bien ya sé que muchos os va a tirar para atrás el tema de que no traiga soportes de que venga la cámara ya sola pero oye para eso está en este canal para eso vosotros sois unos Fox y estáis preparados para enfrentaros a una cámara sin ningún tipo de soportes ni accesorios yo creo que esto es algo que debéis tomar como un reto pues ala tenéis ahí una cámara que os viene sin nada pues a ver que soy capaz de hacer con esta cámara a ver donde soy capaz de colocarla sin ningún soporte ni siquiera carcasa ni frame nada solo la cámara ante el peligro así que ya me contaréis si tenéis esta cámara que sois capaces de construir sin comprar ningún soporte y si lo compráis por supuesto que no está mal de hecho yo os voy a dejar en la descripción por ejemplo ya un pack de accesorios para esta cámara vale pues si estáis un poco perrezosos si no os apetece construir pero recordar que siempre hay que reutilizar materiales dar una segunda vida y no comprar 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 sino más crear inventar y hacer nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos espero que os haya gustado esta cámara a mi me encanta un saludo chao un saludo a todos ¡Gracias!